Hola, hola, buen día, Vivi. ¿Cómo están? Bien, bueno. Un saludo a toda la audiencia. Gracias por este contacto. Sabemos que siempre estás trabajando porque no pasan este tipo de cosas. Y podríamos estar hablando de una tragedia peor. En este caso murieron dos mascotas y estuvo gravemente herido por momentos. Se habló de algo, de consecuencias graves de quedar electrocutado este joven, este hombre, Javier Willington. Bueno, hablando puntualmente de esto de relevar peligros. ¿Qué me podés decir al respecto? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, acá tenemos un tema de la ley 10.281 que se aprobó por unanimidad en la legislatura en el 2015. En el 2017 empezó en plena vigencia. Y en el 2019 empezó con una prórroga. Si esta ley de seguridad eléctrica hubiera estado en la vía pública, estos hechos no suceden más. ¿Qué quiere decir? Que hay que tener una planificación de adecuación de las instalaciones de vía pública, como es el alumbrado público, los semáforos y cartelería. Al prorrogar esta ley, estas cosas van a seguir sucediendo. El primero de diciembre, o sea, mañana, la legislatura quiere ir por otros dos años más en prórroga de la ley de seguridad eléctrica. O sea, que nos quedan dos años más para que sigan estos hechos sucediendo. O sea, lo que dice Sandra, usted es que la ley no se va a aplicar por dos años más. Estamos en eso. La lucha de esta fundación y de un sector eléctrico donde sabe la importancia que es la seguridad eléctrica, porque no nos da previo aviso. Nadie sabe. Una vereda rota, vos la podés sortear. Pero una, digamos, una inseguridad eléctrica no sabés dónde te la vas a encontrar. Claro. ¿Cómo es la situación en la ciudad de Córdoba en general? ¿Qué datos tienen ustedes desde la fundación? Y lo que tenemos que decir, mira, yo te voy a describir esa misma esquina. Esa misma esquina tiene por lo menos entre 40 y 50 centímetros de agua cada vez que llueve. Esa esquina no se pudo transitar por la vereda porque hay un cartel totalmente avanzado, que es el cierre de obra de la construcción que está haciendo el mismo club. Entonces, esa misma esquina, de alguna manera, refleja un montón de lugares que hay en la ciudad de Córdoba. Sé que esta gestión municipal está proyectando tener una mejor ciudad, pero esos focos de peligrosidad siguen existiendo. Sandra, este es un caso que creo que se hizo público más que nada por su apellido, por ser hijo de una persona muy querida, muy conocida de Córdoba. ¿Ocurre más frecuentemente de lo que es noticia? De verdad y tristemente tengo que decir que sí. Nada más que el apellido Willington, obviamente resuena en toda la comunidad cordobesa, y por eso ha tenido tanta relevancia. Pero seguimos teniendo electrocutados que no tienen relevancia, pero son personas y toda la lucha de esta fundación y del sector eléctrico es para que ni un Javier Willington y ninguna persona sufran estos hechos. Sandra, te hago una consulta que tiene que ver también, no solamente con lo público, sino también con lo privado. ¿En qué situaciones le podría caber algún tipo de responsabilidad a una persona privada, a un particular, en algún caso similar? ¿Esto tiene algún tipo de control estatal? ¿Podrías tener una responsabilidad total a una persona particular que no controla su domicilio o su local? Totalmente. Cualquier particular que tiene la puerta a un acceso público ya es responsable de todo lo que pasa en su local. Por eso la revisión permanente con un electricista habilitado es la recomendación de esta fundación. Y otra recomendación es que todos los días de tormenta y de lluvia, por favor, no transitar la vía pública. Hasta que no estemos seguros realmente, ¿no? Hasta que no sepamos que se está cumpliendo una ley por la cual se trabajó tanto tiempo y que siguen pasando los años y no se complementa. ¿Sabés el Estado? ¿Has estado en contacto con Javier Willington, con la familia? ¿Conoces los daños que sufrió? Mira, ha sufrido unas quemaduras en una de las manos. Cuando uno se electrocuta, recibe, el organismo tiene enzimas en el cuerpo que, a lo que se llama medicación, las va liberando el mismo organismo. Pero tienen una quemadura de entrada y de salida de la electricidad. A ese chico, a Javier, lo salvaron los perros y lo salvaron los médicos que estaban en el club. Sí, realmente podríamos estar hablando de una tragedia peor, ¿no? Sandra, gracias por tu trabajo y por este contacto. Que tengas un buen día. No, gracias a todos ustedes. Abrazo. Abrazo. Bueno, ahí está, ¿no? Podríamos estar hablando de otra cosa. Y para él y para la familia. Estamos hablando de la muerte de esos dos mascotas también, en una forma trágica. Para algunos son dos perros, para otros son hijos. Entonces, estamos hablando de una tragedia. Además, vos sabés que el fallecimiento de Juan Aciar, el hijo de Sandra, hace muchos años, ya tenía 13 años, ocurrió a cinco cuadras de donde le pasó el hecho a Javier Willington. ¡Suscríbete al canal!